Bueno, en relación a Zapotitlán de Méndez, recordemos que hubo una colaboración de las diferentes instancias de seguridad pública para que durante la jornada electoral se pudieran realizar. En Zapotitlán efectivamente hubo esta versión. Como esta, en todos los casos hemos sido muy responsables de que sea a través de la instancia judicial en la que se desarrolle la denuncia correspondiente y la investigación. Nosotros hemos estado atentos, repito, al desarrollo de todo el Estado al día de hoy, excepto Ixtepec, es el único municipio que está en curso el conteo en la instancia municipal. Todos los demás han sido supletorios y están ya en manos del Instituto Estatal Electoral. Son 20, entiendo, los municipios que están en desarrollo. Pero no tenemos un conflicto a la vista complejo, derivado del tema postelectoral. Al contrario, creo que ha habido una adecuada colaboración. Ayer hubo una manifestación en algunos municipios, creo que nada representativo. Hemos intentado dialogar con todos los actores y que sea a través de la presentación de impugnaciones, en su caso, si así lo consideran, o dar un seguimiento legal a sus inquietudes. Recordemos que el hecho de que tengan sus constancias de mayoría no implica que ya estén totalmente solventadas sus observaciones. Hay, en algunos casos, declaraciones y hechos de presentación de impugnaciones, repito, esto correrá por la vía legal. Queremos dar a conocer también que ha habido esfuerzos de todos los partidos, que ha habido contactos con los presidentes de los comités estatales de los partidos para que coadyuven y puedan motivar a sus respectivos militantes para que sean las causas legales las que intervengan en este momento. Última pregunta, Lina Caballero, de Interacción MX. Gracias. Buenos días, señor gobernador. Buenos días. Feliz inicio de semana para todos. En materia de medio ambiente, preguntarle, ha sido una jornada exhausta en relación a lo que es apagar incendios en la entidad poblana, preguntarle en ese sentido si se tiene algún, no sé, alguna persona denunciada, detenida quizás, porque sean quienes los provocan.